El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, llegó este lunes a La Habana para iniciar una gira por América Latina que incluye a Venezuela y Brasil. Se trata de la segunda visita de Lavrov en menos de un año y la novena desde su nombramiento en el cargo. Estoy seguro que su presencia en La Habana permitirá constatar el excelente estado de nuestros vínculos bilaterales y las muchas coincidencias de ambos países en la agenda internacional. Quiero agradecer profundamente la tradicional e invariable solidaridad rusa con Cuba. Muchas gracias. Rusia y Cuba han tenido un fuerte acercamiento desde noviembre de 2022, cuando el presidente cubano Miguel Díaz-Canel se reunió en Moscú con su homólogo Vladimir Putin, ocasión en la que firmaron una decena de acuerdos en diferentes sectores. Esta aproximación ocurre cuando Cuba vive la peor crisis económica en tres décadas, con escasez y una espiral inflacionaria, acentuadas por las debilidades estructurales de su economía. Lavrov visitará el martes Venezuela para viajar luego a Brasil a un encuentro de cancilleres del G20.